¿Qué es la directora de innovación educativa? Y además, especialmente por acudir en la organización que tiene lugar en esta zona de Richaude, pero la perspectiva que yo voy a poder presentar en nombre de un equipo, porque también hay, cuando lo hemos puesto anteriormente, se indica el nombre de Tali, son ideas recogidas de mucha gente, muchos de los cuales estáis aquí, y que no vamos a enumerar nominalmente porque nos varía un buen plazo. Pero en todo caso, va a haber una cierta, es el enfoque general, una perspectiva más bien técnica, que no política, todavía estamos a la espera de que la máxima autoridad, la consejera de Educación, pronto haga una presentación oficial de lo que va a ser el plan, una vez que se aprueben determinadas acciones que están dentro de la misma. Hablaremos también de universidades pedagógicas, y ese marco general de esa escucha así escrito es, este es el nombre, así escrito, de algo que es un nombre que surgió desde distintos, desde distintas fuentes, y es una manera de ir repensando esa educación digital. El nombre oficial del programa no va a ser este, va a ser, y probablemente se escribirá de otra manera, escucha, no puedo perder la H, y será probablemente guión, con un guión bajo, separando sale guión bajo, escucha con todas sus letras. Y dentro de ello hablaremos, que era lo que se pidió, del rol concreto de Google y de las aplicaciones Google. Y vamos directamente con ello. Ante todo, hay que insistir que hemos respetado esta grafía, que no deja de ser algo que distintas personas hemos venido utilizando, y por tanto, no hablamos de nada, no podemos desvelar nada institucional, sino que simplemente estamos en un encuentro que con apoyo, por supuesto, en este caso del Torechebune de Zalátamo, se organiza, pero este es un evento que surgió de forma espontánea, estamos entre colegas, en un evento nacido desde la realidad de los centros, y por tanto, vamos a hablar más de diagnósticos que seguramente compartiremos o no, y también de posibles respuestas a ese tipo de déficit que podamos encontrar, y que creemos que deben ser abordados con respuestas institucionales que vendrán y se adoptarán en el momento que corresponda y por quien corresponda. Probablemente este sea el texto que en determinados ya documentos oficiales, pero documentos de tipo presupuestario y demás, se están manejando, porque es cierto que en euskera, digamos, las fusiones de palabras y demás, todavía, pues, quizás hemos de ser más respetuosos que en otras lenguas. Y, por tanto, el plan institucional, el plan institucional no se va a escuchar ninguna palabra, porque ni nos corresponde, ni todavía toca presentarlo. Pero sí, vamos a hablar de preguntas, de cuestiones que probablemente también os hayan ocupado, y a las que estamos proponiendo respuestas distintas. Por tanto, este es un cuadro también un poco alterado, no es la visión de ese Sare Escucha que está ahí medio como tachado, o sea que está pospuesto, está todavía oscurecido, no hablaremos de planes y programas que esperemos que muy pronto estén en el POC, en el Latinoamérica del País Vasco, sino que hablaremos desde una dimensión más a escala de centro, a escala de lo que os puede interesar, y en esos términos de ese concepto de nueva educación digital, o el nombre se ha escuchado, ya me sale como se quiera, tanto a corto como a medio plazo. Y por supuesto, yo creo que, con permiso de Pedro, si alguien quiere interrumpir, hacer una pregunta en cualquier momento, aunque también está previsto que al final sí. Pues vamos a estar por aquí, personas distintas de los equipos de la Rechegú en la Rusia, de las Rechegúes Sonales, y podemos hablar. Pero cualquier cuestión que haya, podréis, usando el método más tradicional, por levantar mano y responderemos. No puedo atender a Twitter, pero espero que estéis tuitando y dando atención al debate, sobre Twitter, más que a lo que se diga. Por tanto, a ver, también en las propuestas que vamos a organizar, y aunque no salga el nombre de la administración, es cierto que se están pensando para un modelo de administración que es menos directivo, que es lo que ha sido un poco la tradición de la administración educativa vasca, con distintos colores políticos, que ha sido más de ofrecer pluralidad desde la realidad de centros muy distintos. Desde centros de tutelaría pública, que esperemos también que tengan diferenciaciones que a veces mayores, desde redes de centros concertados, con peculiaridades, aunque es verdad que si participamos en modelos como Escola Bintusero, que era de una acción más directiva y como toda opción de la administración, tiene ventajas e inconvenientes. Aquello requirió que todo el alumnado de quinto de primaria, de sexto al año siguiente, luego en DBH en primero, segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos pensando en un modelo de administración que quizás no es esos métodos de spray and spray, de rofiar y rezar, o sea, no es, primero porque no hay presupuestos, digamos, del volumen que hubo en aquel momento, pero lo que estamos en este momento es un esquema en el que la administración no va a decir que el camino es este, todo el mundo sigue este camino, sino que más bien es, sigan, vamos a ir descubriendo qué es lo que está haciendo, lo que se está haciendo en el sistema educativo vasco, que están haciendo muchos centros que lo están haciendo muy bien, vamos a detectar esos enchinaria, esos pioneros que van en vanguardia, en cabeza, vamos a asegurarles que por inclusión digital puedan favorecer el aprendizaje fuera del calendario y el tiempo escolar y vamos a hacer que marque un camino que pueda ser elegido por otras comunidades escolares. Que alguien diga, pues bueno, iba a seguir el modelo este, pues como hicimos con Agaraberry, que fue un modelo que inspiró, o con modelos distintos. También es verdad que en estos encuentros lo que estamos buscando es un cierto relevo, o también generacional, aquí afortunadamente se ven edades distintas, prefiero hacer una presentación rápida sin demasiada interacción, pero si queréis, vos podéis preguntar ¿quiénes tienen menos de 50 años? ¿podéis levantar la mano? ¿Se puede decir mentira? Yo creo que te voy a hacer una foto, bueno, no sé si me voy a hacer una foto, no sé si me voy a hacer una foto, Y menos de 40 hay alguien. Maravillas, de las maravillas. Tened en cuenta que, o sea, a nivel de la propia administración, sabéis que en la administración pública somos unos 70.000 funcionarios, 23.000 docentes, no se cuentan los de pago confortado porque no son función pública, y hay un núcleo de unos 7.000 que trabajamos en la administración general, es a los que nos ocupamos de la burocracia, la verdad es que existe, no lo paces. Y dentro de ello, pues existe de una edad media de 52 años, o algo así. Y dentro de ella hay 400 que fatura de servicio, yo soy un jefe de servicio, uno más, esa legión de 400 que ya en las edades creo que empiezan a ser 54 años, y las direcciones, que son unas 200 direcciones que hay en el gobierno, pues son de una edad de 56 años en promedio, y en la última comisión de servicio yo competí con casi 61 años, y era joven de los que competía, o sea que esto no puede ser, o sea, necesitamos, no es una cuestión de edad, pero necesitamos también ir, estos son los cambios y que hacerlo con una visión intergeneracional y es importante. Y también es verdad que en todo esto, sabéis que estamos hablando de nuevos papeles del alumnado, de nuevos roles del profesorado, y quizás también exista algún camino en un proyecto que se llama Obre la Vida, en la propia administración, pero, en fin, que no es tampoco una innovación demasiado disruptiva. En todo caso, vivimos un tiempo interesante, un tiempo de, educativamente, que vale la pena vivirlo, hemos tenido pues ya casi 40 años desde la universidad hasta, en la administración hace 31 años empezamos con aquel proyecto Vizcaya, con ordenadores, con... Pero vivimos un tiempo especialmente paradójico, y hay una paradoja que voy a condicionar porque igual hasta está aquí uno de los protagonistas, una dirección, un centro público de Vizcaya, de Vizcaya, un director nada pusilánime, una persona bien formada con un buen criterio al respecto, nos pidió suprimir Twitter porque había habido un procedimiento de ciberacoso vía Twitter a través del, digamos, de las líneas corporativas del departamento. Se capó, aunque no es fácil hacerlo de una forma diferenciada, a ese instituto de esta vía Twitter. Y, sin embargo, en cualquier literatura internacional vemos que entre las cuatro primeras herramientas, o entre las decenas, pero entre las principales, difícilmente fuera del cuarto lugar, muchas veces en primer lugar, figura una red como Twitter. Twitter que será una herramienta temporal, que durará o que dure. Es decir, estamos en un momento en que una de dos, o ponemos arcos para impedir que meta en smartphones el alumnado a partir de cierta edad en los centros o les educamos para utilizarlo. No hay otra vía. Porque una metad, una sinfranza que no es de todo válida es lo mismo que si nos pidiesen que queremos quitar las calles que conducen al instituto porque han sido, que están bajo con nuestra tutela, con nuestra custodia y haya habido algún proceso de acoso entre iguales y como está en un espacio que es bajo responsabilidad educativa, pues convendría que retirar las calles. El proceso, creemos muchos, que es más bien tratar de educar en algo que forma parte de nuestra identidad, que forma parte de nuestras dotaciones a partir de edades muy, muy tempranas. Entonces, incluso, esto significa también esta paradoja que aquí se cita de que está además dicha por un profesor ya fallecido hace más de una década, un especialista en educación especial que él hablaba que es paradójico que muchos educadores, incluso madres y padres, todavía diferencien entre el tiempo de aprender y el tiempo de jugar cuando existe, sin entender que hay una sin ver, que hay una conexión vital entre ambos. O sea, aprender que es el verbo a practicar entre todos es algo que tiene que hacerse desde perspectivas lúdicas y ya con los netbooks que se distribuyeron en primaria o con los ultrabooks en secundaria, empezamos a distribuir un equipamiento que era educativo, que está inventariado por el gobierno o cedido a las instituciones de titularidad concertada, pero era un material que una parte del alumnado tenía que eran además de instrumentos de aprender también de jugar y no es malo ello, y ahora incluso estamos viviendo un momento en el que lo que se trata es que dispositivos que sirven y se sabe que sirven para jugar, para relacionarse, para proseguir digamos, estando conectados y demás, hay que descubrir también la inmensa potencialidad educativa que encierra. Vamos a hablar a unas ideas pedagógicas que algunos dirían que son todavía prematuras, que son utopías, que son distopías, que serían algo no deseable o coeregías. Esto es de uso, esto es como la ética y la moral. Hay una ética de mínimos y hay una moral de máximos, aquí se puede creer más o menos, pero cada vez es creciente el número de personas dentro de la universidad de alumnado, de familias, de profesorado, incluso de administración que empiezan a crear en ellas. Y si hubiese que condensar un cuadro donde condensar que queremos hacer, este cuadro no nos gusta para nada esa numeración de 1.0, 2.0, pero ese cuadro nuestra realidad probablemente esté todavía más descrita por la columna en azul de la 1.0. El significado de la escuela, el aprendizaje es dictado más que socialmente construido, las tecnologías están confiscadas, son refugiados digitales, el alumnado, el profesor o senador sí que puede usar ese tipo de dispositivos aunque no lo suele hacer en determinados centros, en otros ya se permite, se tolera, jamás habiendo una instrucción de la administración que dijese que debían ser no utilizados dispositivos móviles o cualquier otro tipo de aparatos conectados. Es verdad que todavía no están permitidos en las evaluaciones, ojalá las reválidas de web permitiesen exámenes con conectividad libre que existen en determinados países. También el propio enseñar está hecho por docentes y es de la versión 1 de profesorado a alumnado y sin embargo aquí ya es también entre alumnado y alumnado. Las propias escuelas son entendidas como se hace en el aprendizaje, perdón, las escuelas están localizadas en un edificio o en el segundo caso también están en la nube, están online, están accesibles en cualquier lugar. Las propias familias ven a las escuelas como guarderías, quizás todavía guarderías o en determinadas edades en una etapa y que mantiene al alumnado con una necesidad que sin duda es valiosa y demás. Los profesores son sólo los que tienen la veña docente, los que están autorizados para ello o también el equipamiento educativo sigue siendo un educativo pesado, costoso, de fortísimo coste de mantenimiento, gastamos muchísimo más en mantenimiento que en posibilidad de mantener equipos que tienen capacidades de procesadores que son 10 veces menos que la de los móviles que no dejamos sacar y poner sobre la mesa. Y la propia industria ve a los graduados en la etapa 1, decimos, la escuela surgió, me lo habréis oído decir, para atender alumnado tipo Tom Sayer, era alumnado rural que correteaba sin horarios y tenía que empezar a trabajar en una fábrica con unas sirenas que sonasen y eso es la escuela hasta mediados del siglo XX donde todavía había trabajo infantil y en la web 2 sin embargo ya se está pensando en trabajadores en una sociedad del conocimiento. Si esto parece todavía que no está del todo alcanzado a escala de nuestros centros o de nuestro entorno, aún menos en lo que debe ser un horizonte en el que nos veamos, que sería más numerado, insisto, por eso que figura como la 3.0. El significado está socialmente construido, estamos hablando de teorías de socioconectismo, de conectivismo, aunque es más correcto decir conectismo, la propia, el propio, la tecnología es ubicua, está en todo tipo y lugar, es un derecho a tener la tecnología, estar conectado o algún día se entenderá así, se empieza a reconocer, habrá que ver en qué escenarios no o en qué edades no, evidentemente. Si hubiese que quedarse, como veis, esto no es una propuesta de alguien o aislada, estos son circuitos que figuran por ahí. Si hubiese que dar una sola imagen, diríamos, esto es donde estamos, cada uno tiene que ubicarse en este mapa, estamos aquí, estamos avanzando, estamos en lo 1.2, yo creo que no hay nadie que esté con encima de ese 2 si eso es una numeración, pero de verdad que esta diapositiva volverá a aparecer porque es un poco el esquema. También aquí, de alguna manera, lo que decimos utilizando este tipo de códigos de HTML5, es que, de alguna manera, la escuela que conocíamos, eso que podía haberse numerado antes como 1, está desapareciendo la propia educación, el concepto de educación, porque si tiene connotaciones de las que hemos visto ahí, de lo que era, estaba un número como 1.0, 2.0, quizás también está superado y vamos, no, perdonar, hay utilizarse la escucha o una nueva educación, una educación de personas conectadas, de cosas conectadas, ya en el 2012 se fabricaron más microchips que granos de arroz en el mundo. Esto significa que vamos a vivir a muy corto plazo rodeados, hay números distintos, pero de millares de objetos conectados que van a ir transmitiendo, monitorizando. Esta es una realidad, tenemos ya dispositivos diferentes. La educación, hay que aprender de lo que ha pasado con el sector de la información muy potente, muy poderoso a nivel planetario de grandes grupos de información y que ha pasado. A la educación también le espera a muy corto plazo un cisme negro, algo nunca previsto, algo que se pensaba que no existía, algo que va a tener un impacto global como lo ha tenido internet y debe estar preparado para ello. Por tanto, hay un verdadero cambio de paradigmas que construían la esencia de lo que entendíamos por la escuela anterior, por la escuela convencional y son paradigmas que hemos de enriquecerlos, que hemos de completarlos con alternativas diferentes. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero conviene que cada uno de estos aspectos que a veces encierran ideas se tengan en cuenta e incluso la manera de hacer las transformaciones en los centros que hay que buscar, es fácil imaginar o que sea borrosamente o difusamente a donde queremos llegar a cuestiones, cómo lo hacemos y lo que ahí se encuentran más dificultades. Y aquí hay unos paradigmas también de cambio, de transformación de centros que en vez de decir vamos a cambiar todo, lo que dicen es vamos a sumar. Hay un ejemplo que se ha aplicado ya en este curso que se está aplicando que es Auspoa. Sabéis que Auspoa que se aplican 13 centros públicos lo que hace es concentrar las clases a la mañana, es decir, es lo que daba antes pero toda la mañana y a la tarde hace una actividad diferente. Esa actividad diferente está permitiendo a esa comunidad, a ese profesorado, a ese alumnado descubrir el talento que se encerraba en esas obras. Han descubierto que esa alumna, ese alumno que era el de los evaluaciones que no hace siempre nada era un líder en una cosa en otra. Son dos espacios diferentes. La cuestión es ir a fusionarlos luego y a proceder a sustitución esparte a depurar y retirar determinadas metodologías, determinados recursos y ser sustituidos. Pero no es una sustitución inmediata, en principio es una complementación y luego lo que es cierto es que en el día a día en el debería también escolar el profesorado toma decisiones, mantiene estrategias y retira otras. Este es un sistema que hay que utilizarlo. No se puede decir vamos a suprimir vamos por caso el libro de texto en papel para crear un cuaderno de aprendizaje digital. Quizás debe convivir durante un tiempo y luego quedará cada uno posicionado donde corresponda. También tendencias de aprendizaje lo que demostran todas las evaluaciones objetivas externas desde los primeros PISA es que las competencias que es lo que perseguimos se alcanzan más fuera del tiempo escolar que dentro del tiempo escolar y por tanto hay que digamos en ese valiosísimo tiempo reglado que tenemos esas 950 1050 horas cuando un año tiene 8.760 horas de aprendizaje en ese tiempo la competencia de aprender de descubrir el valor de aprendizaje lo gratificante que es aprender debe estar y también que desde lo reglado demos estrategias para utilizar provechosamente con recursos que empiezan a ser accesibles y con un gran valor aprovechar esos tiempos y por tanto hay quien está hablando de lo no escolar y venimos la escuela como la conocemos apenas puede tener un siglo y medio la sociedad gratuita se crea algo antes pero todavía el objetivo de la escolarización es algo que todavía en determinados lugares del mundo nos ha alcanzado también por supuesto todavía seguimos y esto puede parecer todavía alejado pero estas son las tendencias que nos están marcando digamos planes de estudio a currículos estamos cambiando todavía currículos pero que siguen siendo agrupando coetáneos funcionando por edades cuando un escolar o una escolar nacida el 1 de enero y un escolar nació el 31 de diciembre del mismo año sobre todo en edades muy tempranas a los 2 o 3 años hay una diferencia absoluta pero nos movemos en sistemas que son homogéneos cuando comunidades de aprendizaje etcétera nos dice que lo valioso es grupos mucho más heterogéneos mucho más de ciclos como hacemos también en muchas de nuestras experiencias también después de años de buscar innovación a escala individual del profesorado aislado de quienes estáis aquí etcétera lo que se comprueba es que hay que cambiar la práctica global de una unidad de aprendizaje y esa unidad de aprendizaje aparte del aula y aparte también por supuesto de que el aprendizaje es algo muy personal es la escala de centro hay que cambiar hay que promover cambios a escala de centro hay que actuar sobre la escala de centro también a escala de redes o de subredes o de conjunto de sistema pero la decisión de donde hay que decidir que hacemos si queremos hablar en términos de ideas de educación digital la toma de decisión debe ser a escala de centro y la administración debe facilitar esa libertad esa capacidad de maniobra a escala de centro y permitir y buscar la diferenciación de centros para que las familias puedan elegir entre modelos diferentes entre sí por supuesto que lo que prima es el aprendizaje más que la enseñanza todavía hemos vivido recientemente en una comunidad que apreciamos mucho debate sobre si es departamento de educación o de enseñanza pues me temo que en Canadá hablan de aprendizaje y también hay otros que hablan directamente de la educación que está dentro del trabajo porque lo que está buscando es aprender bien pero para incorporarse laboralmente también fijaros un cambio muy profundo estamos vigilando certificando evaluando con patrones comunes y sin embargo no estamos analizando nada tenemos que empezar a pensar en mapas de competencias de cada persona que las conozcan ellos que vean las rúbricas de cómo se alcanza ese tipo de competencias hay herramientas para ello y no un listón único para medir como en el chiste por la capacidad de preparar a un árbol lo mismo un mono que un elefante que una tortuga que a un pez hace falta empezar a trabajar con los datos que tenemos y que apenas explotamos y hay que hacer que esto sea un juego un juego en el que al igual que hace estrategias como de gamificación como Khan Academy o Khan Academy en que ese análisis esté accesible por el propio o la propia aprendiz aprendiza por su familia y por el también por los agentes escolares diferentes también incluso los propios conceptos de paradigmas de buscar el centro de todo es lo único lo que mejor está dicho en la 11 en el preámbulo es el sentido de todo es el alumnado es un preámbulo que cualquiera suscribiría perdón el sentido de todo es el alumnado estamos aquí para servir al alumnado y a sus familias y a la sociedad el centro del sistema no es el profesorado somos los catalizadores somos los agentes que logramos el cambio pero todos estamos para servir al alumnado y ya no basta ofrecer un puesto de escolaridad tú tienes tu poplín tienes tu la comisión de escolarización te va a decir dónde ir vengas cuando vengas y seas quien seas sino una atención mucho más individualizada ya basta de atender sobre todo a los que en la campana de Gauss están ahí en la zona media baja ignorando digamos las capacidades y que la aprendizaje es algo que debe ser muy individualizado y también hay que asegurar no un puesto de trabajo a todo el mundo sino un éxito universal toda persona sea de educación especial sea de capacidades debe tener un éxito porque el éxito es con uno mismo es compitiendo desarrollando al máximo es una felicidad desplegar al máximo las competencias y los talentos que cada persona encierra y descubriéndolos también las administraciones las escuelas y demás se plantean es verdad que luego la respuesta siempre ha sido la misma ¿qué hacemos? mantenemos el sistema le damos un leve retoque pequeños cambios que nadie los cambios deben ser prudentes estamos con una materia muy sensible en alumnado las generaciones jóvenes y en muchos casos se demuestra que esto de cambiar algo esas estrategias del Ampedus del Rato Pardo cambiar algo para que no cambie nada hemos hecho con ordenadores exactamente la misma pedagogía que sin ordenadores porque nos ahorramos los ordenadores y evitamos si es para hacer lo mismo con cualquier tipo de dispositivos hay que empezar a pensar en modos de cambio más holístico más sistémico que sean saltos cuánticos saltos un poco aunque esto da miedo pero quienes van a encontrar el camino van a tener que hacer algo al respecto también no vemos de lo jerarquizado hay que ir a ser tutores a ser mentores que el propio alumnado tenga la capacidad de tutorizar a otros donde lo presencial se mezcla con lo virtual de lo memorístico y escrito a lo más lúdico y multisensorial a veces no nos damos cuenta que jugar es aprender y en los videojuegos aplican estrategias pedagógicamente muy valiosas en cualquier videojuego no de los serios sino en cualquier videojuego basta interaccionar un momento con el videojuego para que sepa el nivel de ese usuario le proponga un reto a su alcance le dé un estímulo de retroalimentación de que está mejorando y de alguna manera le engancha a seguir en ese proceso y eso es lo que queremos lograr con el aprendizaje es una estrategia que se utiliza hasta en las antiguamente en las telenovelas hay que dejar el aprendizaje cada día en un punto de interés para que al día siguiente enganchen los televidentes antes y ahora también para decir bueno pues ahora tengo que dejar de jugar pero quiero seguir jugando quiero seguir aprendiendo el propio concepto todavía parece impensable en Europa incluso en nuestra realidad el propio concepto de sistemas de certificación que sean oficiales de los poderes públicos está entera de juicio a nivel universitario se empieza a discutir con fórmulas como los Mohawk y demás y demás y probablemente dentro poco las certificaciones que es verdad que en la enseñanza obligatoria probablemente se mantenga durante algún tiempo pero en otros niveles la certificación y demás no sea tan centralizada sino sea de forma en la que no solamente la institución sino probablemente también otras fuerzas más de mercado y otras comunidades no solo las locales presenciales de zona de barrio sino comunidades virtualizadas de un mismo tipo de interés como existan en quienes se agrupan por homeschooling por escolarizaciones en casa empiecen a funcionar esto puede poder perdonar esto vamos a volar luego aterrizar vamos a empezar a pensar bueno donde está yendo este a ver donde va también la educación es costosa y es costosa en lo que tiene que ser costosa en recursos humanos en profesorado pero se está democratizando lo que ha sido esa tecnología educativa y se está cambiando y quizás lo más valioso es lo que es más accesible y lo que ya empieza a ser dotaciones unipersonales también los propios ciclos se estudian seis años de educación primaria cuatro más dos de secundaria obligatoria luego empiezan ciclos y demás empieza a haber trayectorias incluso de inserción laboral trayectorias que son más de lógica fusil de lógica un poco más difusa mucho más personalizados con caminos distintos si queremos atender a que todo el mundo encuentre con opción no se puede admitir que en Uscania haya setenta mil minis setenta mil personas que ni pueden trabajar ni trabajar ni pueden trabajar con la formación que tienen eso es una tarea del sistema educativo no tienen ya dieciocho años pueden tener un solo de dieciséis en adelante esto es lo que es inaceptable porque no tienen opción o sea hay que buscar caminos de recombra de todo esto también del individual el valor a lo corporativo de lo normativo a lo desregulado a formatos más libres aunque todavía esto no es legal pero se va hacia ahí de lo científico entendámoslo como compartimentado a una visión más de capacidad de aprender de capacidad de buscar soluciones de capacidad de encontrar entornos de personas de redes de personas que ayuden a resolverlo a visiones más nacionistas de los cambios poco a poco a lo vertiginoso a lo desatado de lo simultáneo vamos a aprender a lo ubico que haya en paralelo conversaciones que aquí si tuviésemos un backchannel podría haber conversaciones que seguro son más interesantes que esta exposición entre vosotros en definitiva estas son un poco esas ideas pedagógicas y esas tendencias que están presentes y que están presentes no lo veis como algo disociado de las aplicaciones Google al trabajar con aplicaciones Google estamos haciendo algo de eso estamos creando identidad de este alumnado sentido de pertenencia a determinados grupos al igual que lo puede hacer en WhatsApp estamos generando un trabajo en red estamos deslocalizando del calendario y del espacio escolar el aprendizaje y demás ahora vamos a pasar al punto de no ideas oficiales sino ideas que se han presentado a la administración y que se están barajando aquí no hay ningún documento oficial y por tanto a veces se nos dice que en estas presentaciones hablan de pájaros y flores si queremos algo fauna y flora completa ese es nuestro recetario uno de los que se podría hay otras maneras de formular lo que va a mejores pero esto en qué se concreta y aquí esta es una diapositiva por la que igual alguien nos llama me llama la atención que es aquí lo que hemos hecho es seguramente qué es lo que tenemos que hacer para avanzar persiguiendo alguna de esas líneas que hemos para comenzar en un camino en torno a esas líneas que hemos marcado anteriormente y ahí no hay enorme importancia pero en los centros en vuestra realidad trabajando con Google Apps hay problemas de conectividad la conectividad está pensada fijaros en términos la inalámbrica en términos de las aulas de Escuela B.0 tienen conectividad en ese aula si un centro es grande y tiene cinco aulas pues se pone una unidad al lado de otra unidad a la otra unidad sin entender algo físico tan elemental como que esos municipios se están interfiriendo en vez de apoyarse se están obstaculizando no hay un estudio al respecto los acuerdos con las operadoras tienen periodos de cuatro años estamos prisioneros de fórmulas son fórmulas que tenemos que empezar a pensar ahora como las vamos a hacer con más libertad pero que no funcionará en la red corporativa de premia hasta el 1 de enero del 2016 o sea que estamos de alguna manera hay otro tipo de soluciones esto es un problema no podemos hablar de personas conectadas si el trabajo como algunos nos comentaban hay que hacerlo trabajando fuera del centro y se puede aprender haciendo que desde sus hogares o desde otros entornos comunitarios participe son temas que están ahí también tenemos un problema aunque tenemos unas fórmulas de XLN de identificación tenemos que hacer como en la universidad hay un edurrón uno se identifica una vez o como en Google uno está identificado y le sirve para los múltiples servicios tiene que haber ahí lo que se llama un directorio de privilegios y a uno la recuerde como profesora pero puede también actuar como madre de alumnos puede con una única identificación es algo en lo que debiéramos resolverlo como lo han resuelto las universidades de toda Europa o como lo han resuelto otras administraciones y estamos en ello hablamos también luego un poco volviendo sobre el papel concretamente de Google al respecto ¿qué tiempo tenemos todavía hay que definir y está bastante bien definido el marco de competencias digitales hay un marco de competencias digitales para la ciudadanía establecido por Europa al igual que el porfolio de lentes pero es que hay que particularizarlo para las competencias docentes de los docentes son superiores a las de la ciudadanía las de la ciudadanía pueden ser referente para las familias pero quizás como comunidad escolar nos interesa que las familias en esas cinco subcompetencias que establece sobre todo estén bien formados en la que tiene que ver con participación ciudadana y con las que tiene que ver con seguridad para que cuiden también la seguridad de los accesos de sus hijas e hijos y también tenemos que definir el nivel en base a ese cuadro de competencias de la ciudadanía competencias distentes que queremos al acabar una enseñanza terciaria al acabar una FP de grado superior o un grado universitario por supuesto toda la ciudadanía vascar debe ser competente a nivel avanzado al acabar la secundaria obligatoria probablemente debemos establecer un nivel de competencia media asegurado para la universalidad del armado esto hay que definirlo estamos trabajando se está trabajando también a nivel de gobierno de su conjunto con herramientas que hacen acreditaciones que hacen autoemvaluaciones que se van a desplegar también hay que cambiar sistemas de formación no solo los presenciales hay que enriquecerlos hay que dotarnos de un ciberespacio descubrir los materiales educativos curriculares y no curriculares que tenemos sobre todo en Busquera al respecto se va a hacer algo vamos a hay que generar una red de comunidad al igual que existe en Didactalia o que existe en Agrega o que existe en Every Crea comunidad no tenemos una red de encuentro donde el profesorado vasco valide oye pues para la primaria yo utilizo este cuaderno yo me organizo con estos materiales tenemos que empezar a generar un punto de encuentro para estar ahí tenemos que proseguir el desarrollo de lo que fue empezar a diferenciar los centros en base a su nivel de madurez tecnológica hay que actualizarlo en aquel momento ese decreto que se produjo hace dos años estaba generado y construido inicialmente casi hace seis perdón ahí está alguien llamando en esta obigüedad que se cree en todo caso lo que tenemos que hacer es perdón estábamos en esa madurez tenemos que empezar a distinguir a centros y abrir esa convocatoria a centros concertados a la igual que pública para que sea un reconocimiento también porque es algo que queremos esa forma de gamificar también la competencia colectiva y tenemos que tener un marco y en el sentido de la urgencia de disponer de unas definiciones y saber en definitiva aquí tenemos algunas de esas redes que estos son links aquí abajo Didactalia Ineveri Crea o los agregas para gente que produce contenidos una agrega brusca y también comunidades como Teaching y demás pero necesitamos ir construyendo con aplicaciones que llegue también a los dispositivos móviles personales de las familias del alumnado sentirte parte de una comunidad al igual que cuando uno está en Facebook sabe quién es sabe con quién se relaciona sabe qué noticias tiene esperemos y confiamos que pronto al curso que viene vamos a tener también un inicio de comunidad conectada algo que ofrece también a los centros una información en base a datos que obren el departamento pero que no han sido socializados a quien corresponde nosotros tenemos calendarios escolares de todos los centros cuadros de profesorado incluso cuaderno digital del profesorado tenemos información de los menús lo que es pública lo que es gestión tenemos rutas de escolares y demás y esto en este momento lo puede ver a veces un funcionario en no sé dónde y esto es lo que no puede ser vamos a empezar a generar información hacer que también generar esta comunidad y ver el valor añadido que tienen que aportar cada uno al profesor le tocará no te faltas es tu aportación pero tú recibirás expedientes de alumnado tú recibirás información que como en función de tutoría en función de seminario en función de tipo directivo te corresponde tenemos que reinventar también esos errores en este nuevo teatro educativo y a veces se habla mucho del alumnado y ahí estamos hablando de perfiles de ser nómadas del conocimiento de ser de adoptar una ética hacker de contribuir de empezar a contribuir tempranamente sentirte parte de una comunidad que crea hay que mejorar el pensamiento crítico y creativo hay que ser makers hay que hacer hacedores tenemos buenas experiencias al respecto hay que empezar a ser no solo consumidores sino productores y consumidores y también el profesorado tiene que cambiar y también la propia administración aquí francamente no nos hemos atrevido a poner algunas posibles etiquetas o sugerencias para la administración bien estoy un poco rápido ¿cómo se hace esa coordinación? pues haciendo temas muy muy diferentes creando retocando las convocatorias que son lo que se está de multitud de aspectos proyectos presentando un marco general con mucha libertad con mucha flexibilidad donde tenga cabido donde aprendamos todos sobre todo la propia administración de lo que se está haciendo a escala de centros sin esperar a nadie hay que mejorar la conectividad social tenemos que sentirnos parte de una red importantísima de profesorado somos 60.000 profesores entre universitario o pre-universitario en la comunidad somos la profesión más frecuente en cualquier sociedad moderna tenemos una capacidad importante de impresión tenemos que generar funcionamos en el siglo XXI con una información muy precaria muy intuitiva y tenemos un sector muy predictivo el alumnado que está en cuarto de primaria va a pasar al quinto de primaria casi todos y va a pasar todos pero bueno casi todos apenas utilizamos los datos cuando pasan de primaria a secundaria a centros públicos hay que hacer reuniones para que las tutorías en este momento maneje información cualquier empresa de paquetería utiliza una información infinitamente mejor que la que nosotros aplicamos a nuestros paquetes con perdón que son seres humanos nada menos esto hay que empezar a mejorarlo y lo vamos hay propuestas para hacerlo y tener pronto posibilidades de trabajar las conectividades aquí hay muchos enlaces interesantes pulsar ese de Icanos que es una propuesta que enlaza y que da lugar a posibilidades distintas el plan Europa 2020 definir las competencias fijar a donde queremos llegar que cada centro diga yo como tengo un vuelo yo me procuro hacer que esto sea uno de mis leitmotiv de uno de mis guías de innovación para este centro y quiero trabajar más este tipo de competencias el de creación de contenidos el de empoderamiento de ciudadanía etcétera en formación cambiar los sistemas de formación con nuevas estrategias utilizar formatos que hay muy válidos en dotar el ciberespacio también esperemos y confiamos que sí va a ser así que a quienes generen el material escolar compartido bajo licencias gratifomos de atribución tengan un reconocimiento y tengan incluso una compensación por dedicar tiempo a ello hay que dotar el ciberespacio y hay que dotarlo no a escala de Wikipedia en conocimiento de persona máquina sino a nivel con un ministerio en conocimiento